Primero quiero que hoy charlemos de confesiones, de secretos. Hace mucho que no lo hacemos. Esta liberación que genera algo que hiciste o algo que sabés y que no lo podés contar a nadie y usar el anonimato que te da WhatsApp y que nosotros nos vamos a develar tu nombre para contarnos ese secreto que no sabe nadie, ni un familiar, ni un amigo. Y por ahí es tu forma de ver qué opina el resto. Sí, o no sentirte tan solito. No te sentís tan solo. O por ahí ves que nosotros, che, no es tan grave. Ya, qué boludo, me estaba ocultando esto por una boludez. O por ahí te decimos y no le cuentas nada a nadie. Por ejemplo, uso perfume de mujer. Bueno, no seas una boludez, Nacho. ¿Qué siglo venís, boludo? Pero capaz que para alguna persona... Pero por ahí alguien siente que es algo que está mal y cuando lo escuchas... Yo lo que siento es que está bueno porque a veces uno guarda cosas que no comparte con nadie. Entonces hablas, escribís a 1154-740668 y mandás un audio ventilando, sacándote eso encima y te libera. Tal cual, queremos escuchar. Es fuerte igual escuchar algo que nunca dijiste tipo en voz alta. Viste que hay cosas... O sea, nosotros no escuchamos tipo en voz alta lo que pensamos. Si lo escucháramos sería mucho más grave. A veces yo pienso con palabras y a veces no. ¿Entienden cómo se pueden diferenciar esos dos tipos de pensamientos? No. Te lo explico tan simplemente. ¿Y vos qué decís que no, nena? Hice una pregunta y me respondió. La respuesta es la siguiente. Tenés como pensamientos... Vos podés tener hambre y decir, tengo hambre. O simplemente interpretar que tenés hambre sin apalabrarlo en tu mente. Sentirlo. Claro. O sea, pensar que tenés hambre pero sin... Che, creo que tengo... Viste que a veces pensás como... Ay, no sé. Y a veces simplemente el... Ay, no sé, no sé qué. Es una idea que no tiene palabras. Puede ser. Da, Nico. Es verdad, es verdad. Vale, ¿me entendiste? Sí, señor. No, dale. Ahora ahí, viste, me revolé un zapato. ¿Alguien me entendió? Sí, sí, es verdad. Yo te entendí pero no estoy de acuerdo. Puedo decir algo muy lastre que he pensado más de una vez. ¿Qué? Pero es muy lastre, ¿eh? Dale. He llegado como varias veces a la reflexión de que muchas veces sentimos muchas más cosas que las que podemos apalabrar pero como no las podemos pasar por el lenguaje es como si no existieran. Entonces el lenguaje limita un montón al momento de vivir ciertas cosas. Porque como no lo puedo encasillar es como si no existiera pero realmente está ahí y está sucediendo. Las emociones y quizás a veces hasta los pensamientos son previos a la invención del lenguaje. Entonces vos lo encajás en algo que se le parece pero en realidad no es exactamente tristeza. Lo encajás en tristeza y le decís estoy triste porque se le parece. Pero en realidad tu sentimiento y tu emoción y tu pensamiento muchas veces también es medio único y no sabes. Es como cuando decís, viste, estoy re angustiado pero ¿qué es la angustia para vos y qué es la angustia para mí? ¿Cómo sabemos qué es la angustia? Que es una sensación muy intangible. Entonces ¿cómo es? ¿Cómo es sentirse angustiado? ¿Cómo describirían ustedes estar angustiado? Sí, estar compungido. ¿Compungido qué es? No sé, estar angustiado. Si tenés que describir qué es angustiado. Para mí, no, a mí se me cierra la garganta. A mí el pecho. Como de repente siento que... Pero es tristeza. Sí, es tristeza sin poder liberarla, como trabada. Para mí angustia es peor que tristeza. Porque tristeza puede ser como más convivible la tristeza. La angustia es como, no podés estar tu último angustiado porque se siente muy en el cuerpo la angustia. Es raro, a mí cuando yo nunca había tenido acidez... Ay Nacho, ¿qué me vas a decir que la angustia? No, no, la gente me decía tengo acidez y yo, pero ¿qué se siente? Y yo nunca sabía si ya había tenido o no porque no sabía. De banco igual. No entendía lo que era... Si no la tuviste, si no sabés si la tuviste, es porque no la tuviste. Como que la acidez cuando la sentís es como, ah, esto era caro, me subió algo. Como que se entiende recién ahí. Mi vieja sufre un montón de acidez y yo pensaba que era como, no sé, como cuando repetís la comida el día que tuve acidez. Sabiste, ah, esta mujer vive con esto. Tipo, es como un fuego, pero un fuego muy incómodo, muy horrible, muy... Estoy grande para estar teniendo acidez, ¿entendés? Y ni siquiera es algo que, no es que te duele ni nada, pero es una sensación... Es algo raro. Como que decía, ¿cuándo se termina esta subirreta? Ya se terminó. Feo, 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 feo la acidez. Pero hay mucha gente que nunca tuvo, ¿verdad? Verdad. Seguramente. Qué loco eso. O que piensa que lo tuvo y no lo tuvo. Yo creo que si la sentís la sensación entre todos... Pasa que evidentemente es una sensación... Sí, sí. Es una sensación medio compleja de explicar porque es como un fuego, pero... Como que te burbujea el estómago. El orgasmo, ¿cómo lo definirían? Como un punto máximo de placer... Corto. El otro día... Hablá por vos de corto. Sí. Los chanchos duran media hora. ¿Cómo? Sí. Es verdad, el orgasmo. Muchos datos. El orgasmo de los chanchos duran media hora. Sí, cariño. ¿Saben qué me enteré ayer? No sé si estaría tan bueno igual. Que no sabía. Que no sabía. ¿Qué? La gente que es ninfómana, que tipo es como adicta al sexo... Y ojo, puede ser que me esté equivocando. Es lo que me dijeron ayer, pero es una persona que sabe mucho a la que me lo contó. Entonces me parece raro que se equivoque. Capo Valerio. Es así. De ninfómana porque no pueden acabar. Entonces todo el tiempo están como en ese punto. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Me perdí. ¿Valerio o ninfómana? No. La gente de ninfómana es la gente que es tipo... Sí. Bueno, adicta al sexo es otra cosa, pero es como... Como todo el tiempo, viste, como necesitas coger. Y como, claro, nunca pueden acabar, nunca pueden terminar. Pero la gente de ninfómana nunca acaba. Claro, eso me dijeron. Yo no lo sabía. Entonces, ¿por qué te gusta tanto coger si no acabas? Es agotador. Bueno, porque todo el tiempo estás caliente. Porque viste que cuando acabás, llegás... Hay un momento que... Correste, tipo... Claro, claro, claro. Como llega ese momento de quedarte ahí como... ¿Entendés? Bueno, y no, no sucede. Esa persona puede... Seguir, seguir, seguir. Depende, depende de la intensidad. Pero si fue muy intenso, probable que quede como... Es sexy. No, todo menos sexy, pero bueno. Ayer puse un box de preguntas a la noche, en la terraza. ¿Con vos? ¿No haces de verdad en la terraza o subís una foto que tenés de la terraza y...? No, no. Empieza en la terraza y después bajar y se dijo la foto de la terraza. No, ayer fue todo terraza y cuando bajé me bajé de las preguntas literal. ¿Pero te sentás? No, camino. Ay, Nico, a mí me... Uy, qué loquito. Sería una pajera, pero vamos a estar tirada todo el tiempo. No, no, pero a la noche a veces para bajar un poco necesito caminar un poquito en la terraza. ¿Para bajar la comida y no dormirte doblado? No, porque todavía no había comido ahí. Me dormí doblado igual. Amo el concepto de dormir doblado. El momento en que los oyentes de este programa se da vuelta a todo, en el que... Ayer estaba un poco profundo, no sé por qué, y contesté un par de preguntas con un poco de profundidad. Sí, que después pusiste un... Sí. De Franchella. Me preguntaron qué era el éxito, siempre esquivo eso y dije... Pero sos un cagón igual, porque tenés que estar en esa sin poner el coso de Franchella. Vos también sos eso. Ah, pero está bien, está bien. Está buenísimo. Son maneras de comunicar. Es una forma. Pero la mayoría de mensajes que me respondieron, que fueron muchos, era... Uy, jugó de cuatro campaceres. Juan Pedro Lastre. Uy, qué lastre. Eso es todo tuyo, Rey. Uy, Juan Carlitos Lastre. Uy, el ocho de independiente. Qué boludo. Viste, está bien. ¿Lo generaste vos? Que uno lo genera. Pero cuando lo recibe, es como sentimientos encontrados. Sentimientos de, bueno, qué lindo. O qué lastre. Y a la vez es... Uy, la puta que nos parió. Tomás de tu propia medicina, Rey. Es como lo sentimos nosotros, sí. Pero creo que me gusta igual. Sí. Me llegué a esa conclusión. Está buenísimo ser un Lastre. ¿Sabes lo que miré después? Nunca pensé haber mirado eso y me gustó mucho. A ver. Por ahí es una confesión. Bueno, no es una confesión, porque está bien. Dije, estoy para mirar un documental y quedarme dormido lentamente. ¿Cuál viste? ¿Cama o sillón? Cama. Cama. Bien. Me miré un documental de Justin Viva. Never Say Never. No. Es de Pisces. Es de Pisces. Uno de Amazon Prime que te cuenta un recital que hizo él en medio de la pandemia. Cuando en Estados Unidos, viste, se abrió todo, planearon un recital, se volvió a cerrar todo y él ya lo tenía armado. Y lo tuvieron que hacer a un loco, un genio. Se le ocurrió hacerlo en la terraza de un hotel de Los Ángeles, en donde hay todos balcones. Entonces había 240 personas presencial, cada una en su balcón de habitación. Y salía para 150 países en streaming, pero el chabón quería tener público. Y mostraron todo el documental de cómo armaron un escenario en una terraza de un coso que no estaba preparado. Y de cómo ensayaba el flaco, muy crack. No estoy descubriendo nada, ¿no? Los Beatles no hicieron eso históricamente. Che, bueno, el puré de batata, ¿eh? En la terraza. Tocan en una terraza, ¿no? Cuando se despiden. O sea, es increíble. Claro. Eso es zarpado. Pero eso fue medio improvisado, creo, lo de los Beatles. Como que no le dijeron a nadie. No, y la gente estaba como, wow, yo lo vi y se me soba. Qué loco. No, no, esto muestra toda la preparación del chabón. El chabón ensayando. ¿Cómo baila el hijo de puta? ¿Viste? Y cómo canta. Bueno, sí, pero ¿cómo baila el zarpado cómo baila Justin Bieber? Y te muestran la gente que labura con él, el coreógrafo. Pero el chabón lo ves como reality. Sí, en un momento, de hecho, hace videoblog. Con la novia sale a caminar y se va grabando así con el celular. ¿Te cayó bien? Sí, me cayó muy bien. Y me gustó que el coreógrafo cuenta la historia que él era un bailarín suplente del cuerpo de baile y que una vez se enfermó uno, lo llamaron de última para ir a hacer una gira. Y quedó. A él le gustó cómo bailaba y le dijo, che, quiero que me enseñes a bailar vos como bailas vos. Y de repente le dijeron, quiero que seas el coreógrafo. Fíjate cómo pasó de ser un suplente a ser el coreógrafo de Justin Bieber, el chabón. Una locura. ¿No les pasa que a mí, por lo menos, me pasa que me recuesta empatizar con Justin Bieber? No es que ni me cae mal, ¿eh? Pero, viste, de sentirme cercana como, no, me cayó bien porque como que lo veo tan lejano, tan monstruosa su fama y su todo, que siento que es un chabón que no tiene nada que ver conmigo y que realmente nunca voy, ni mirando un documental, entendés bien la que vive el chabón. Porque la que vive no te la cuenta. Ahí te cuentan igual los que laburan con él hace mucho, que dicen, cambió mucho. Claro, ya te me arrancó algo. Sí, teniendo la entrada prohibida de este país. No sé. Porque la tenía prohibida. Que barbó una bandera. Pero sí, sí, dicen que cambió mucho y que ahora ya es más adulto. Está callado. Y que desde que es esposo dicen que cambió mucho. Es que todo eso yo te lo tomo y seguramente cambió todo ahora. El real espíritu de Justin Bieber, su esencia, siento que la tengo muy lejos, que puedo ver 17 documental. Es canadiense, ¿no? El chabón lo conoces cuando estás en el link de su casa. Es canadiense, ¿no? Creo que sí. Mucha facha aparte. Mucha onda. Sí, me gusta a mí igual. Mucha onda. No puedo ni gustar de él. Justin Bieber. Bueno, está bien. Si voy a perder tiempo para gustar de Justin Bieber. Está bien, puede ser. Me prefiero gustar de algún choto acá que no me escribe. Perfecto. Esas cosas. ¿De quién? 15 ahí. ¿De quién? ¿Que no me escriben? Sí. No, no, no. No voy a nombrar mis frustraciones. Están en mis mensajes archivados. No quiero ni... Ok, perfecto. 11, 54, 74, 06, 68. Hablamos de confesiones, cosas que te quieras sacar de encima. Y en un ratito, el primer capítulo del reality lo vamos a compartir en instantes. A ver. Uy, quiero ver. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, mi confesión es que ayer hice constelaciones familiares y creo que no se lo voy a contar a nadie por un tiempo. La chica me dijo que estaba bien para que deje que la constelación trabaje. Así que, Florí, tírame datitas si está bien lo que estoy haciendo. Chau. No dijo nada. Pero no dijo nada. Dijo, me constelé y pienso no contarlo y quedarme así quietita porque... ¿Por qué no lo querría contar? ¿Qué data te puede salir ahí que decís... Sale, sale, sale data fuerte. Sí, sí. Pero cuando decís sale data fuerte. Sí, algo. ¿Es tipo algo concreto o no? Sí, sí, por ejemplo. Tipo, un tío tuyo asesinó a alguien. No. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Pero no lo podés chequear. Sí, como vos no sos la primera hija, no sé, ponele, no sé, en tu caso, vos sos la segunda hermana. Bueno, vos no... Sí, te puede salir que hubo un aborto anterior. Exacto. Y eso hace que vos no seas tipo la segunda hija, entonces sos la tercera, porque en ese árbol familiar, más allá de que no haya nacido, está eso. Sí, eso lo he escuchado muchas veces. Pero de que hubo un hijo anterior que no nació y te enterás en esas cosas. Pero ¿qué otras cosas te podés enterar además de eso? ¿Por qué no? Un montón, yo creo que podés... Hacés como un cambio de roles donde reubicás las cosas y ahí ves las cosas de otra manera. Yo me di cuenta, en mi primera constelación, que fue la que me partió la cabeza y la que fue para mí más fuerte, que fue la primera. Pero te juro, ¿eh? Y yo me di cuenta de que toda la vida había estado enojada por algo que yo misma me había puesto en ese lugar, ¿entendés? Como nadie nunca me pidió esto y yo me pongo ahí y estuve la mayor parte de mi vida enojada por eso y actuando desde ese lugar esperando una respuesta de cuando yo, tipo, nadie me pidió eso, ¿entendés? Entonces es como... Te explota la cabeza y ahí te das cuenta que... ¿Pediste unos perdones? No, al contrario. ¿Vos le contás a tu familia? A mí a mi familia no le gusta mucho todo esto que yo hago. Ah, pero cuando lo tenés, ¿hablás de lo que pasó? Sí, de hecho les conté como, che, yo estuve mucho tiempo enojada por esto y me di cuenta que... O sea, como también explicándoles como, che, todo el tiempo actuaba de esta manera por tal o cual cosa y nada que ver, ¿entendés? Sí, sí, le cuento, pero bueno, a mi hijo mucho le gusta. Tener la confianza de sentarte y hablar eso. Y yo soy ventiladora. Por eso digo si se te escapó algún perdón. Ah. Porque si estuviste enojada con alguien que no te puso en ese lugar, por ahí se merece un perdón. Tipo, che, perdón que estuve enojada con vos y fue algo mío. Por eso te preguntaba. Quizás sí le dije perdón entonces cuando se lo conté, ahora que lo pienso. Pero creo que es una cuestión más de salir de ese lugar y de empezar a actuar de otra manera, ¿entendés? Es como ya me dejo de enojar si la respuesta que tengo no es la que quiero porque voy a dejar de pensar que viene desde cierto lugar, ¿entendés? Como no viene desde este lugar en el que vos me estás pidiendo tal cosa, viene desde tu lugar y lo entiendo así, punto. Me voy a dejar de enojar con eso, ¿entendés? Es interesante, ¿eh? No, que a mí me pasa, quiero saber si te pasa alguna vez. Estoy transpirando, cuando hablo de esto transpirando. Nunca constelé, pero sí he hecho alguna terapia con mi psicóloga, como medio, no sé, tipo ejemplo, una de, con un sistema, una manera de, no sé, es una estimulación que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que te separa el cerebro y te, bueno, no importa, vos te tenés que ubicar en un... Tocás diferentes partes de tu cuerpo. Sí, así, o mirar para acá y para acá, para acá, bueno, y te lleva a ciertos lugares, ¿no? Entonces de repente era, bueno, estás ahí de vuelta, no sé qué. Bueno, y ahora, estimulate, pin, 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 y contame qué sentiste. Bueno, y a mí me pasa que entro y después ya es como, estoy pensando más en qué responderle para cumplirle con su consigna que ingenuinamente conectar con eso. Y me imagino que si constelara, me podría pasar lo mismo de tipo, ¿qué le dirías a tú? Yo más pensando en como cumplir con tu consignita, más que realmente, tipo, conectar con eso. Y encima te agrego algo todavía más problemático para lo que contás. Por lo general, tú, tú psicóloga es alguien que tenés confianza. La constelación la hacés con alguien que mucho no conocés. O sea, o conocés medio... Pero es otro terapeuta. O sea, vos tenés una conversación y de ahí constelás. Pero digo, un poco tiene que ver con lo que dice ella, de cumplir con la otra persona y encima es alguien de confianza. Imaginate si lo hacés con alguien que conociste hace dos videollamadas, ¿no? Aparte, yo siento que, uy, tipo, le da... O sea, no debería pensar esto con mi psicóloga y pienso con ningún terapeuta, pero digo, uy, le da una paja que le diga, no, ¿sabés qué? No estoy pudiendo entrar. Y a veces te lo digo, le digo, ya no sé, reina, qué decirte. Está buenísimo que le digas eso, porque muy probablemente haya un bloqueo que haga que no te puedas conectar con eso porque hay algo que uno no quiere ver. Claro, hay que ser lo más genuino posible. Pero no, pena no. No, pena no. Me pasaría lo mismo, te juro por Dios, como responde, sí, estoy relajado, me veo en el mar. Claro, no me veo en el mar, estoy pensando, estoy acá sentado. En Constitución, en un departamento. Tiene razón lo que dice, pero me parece que el punto es decir eso para que la otra persona analice el porqué. Bueno, pero yo te lo dije, dale, dale. Intentá, bueno. Yo está bien que, bueno, como creo mucho en todo esto, pero como también la otra persona, no sé tu psicóloga, pero por lo menos mi consteladora, se conecta con tu cuerpo energético y aquello que vos estás sintiendo, la otra persona también lo puede sentir, ¿entendés? Entonces, es como, ¿dónde estás sintiendo como esa traba o ese dolor? ¿En el estómago o en esto? Me repregunta cosas del cuerpo. Yo tipo, bueno, en la garganta creo, qué sé yo, Reina. Y otra cosa, esto energético que vos decís, yo te lo tomo, me parece muy extraño, y ahí es cuando empiezo a dudar de las cosas, que por un zoom la mina pueda sentir tu energía. O es una compu, una energía que va por un cable. No, 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 no tiene nada que ver. Para mí todos estamos conectados y no tiene nada que ver con la tecnología, ¿entendés? Pero es como que yo entonces en este momento pueda conectar con alguien que está en la quiaca y porque sí, con una persona. No, si estás hablando y estás hablando. Mirá, estoy hablando, pero por algo re poco genuillo. ¿No te pasa que hablas con un familiar que está en otro lado y hablas y te pones en una charla profunda? Sí, pero distinto es tipo que energéticamente ella sienta dónde tengo yo la angustia. Para mí si estamos al lado, puede ser, pero por un zoom. Beba, ¿no te pasa con gente que querés? A mí eso me pasa mucho. Yo puedo saber cosas de gente con la que no me hablo y no la quiero saber, pero sí, a mí sí. Te voy a contar algo que me van a decir que estoy loca. ¿Estás loca? Pero hace poco, o sea, estaba saliendo yo con una chica y me acuerdo que el tipo le tenía que venir, ¿me entendés? Yo estaba en mi casa en Lanús y de repente siento, ¿viste? O sea, cuando te está por venir siempre sentís como, uy, siento que toda la gente me va a cagar del hogar de loca. O sea, sentís como, o una puntada, o te viene, o lo que... Estabas preocupada por si... No, no, no. No, olvidate que, no, embarazada no le iba a poder dejar. Pero, o sea, a lo que voy es como que teníamos un vínculo muy grande porque, tipo, compartíamos relaciones sexuales y nos veíamos seguido. Y me dio una puntada y agarré la escribida y le dije, te vino. Te vino. ¿Entendés? Es como, es estar conectado. No me subo. No casualidad, reina un pedito. No. No, juro que no. Pero bueno, creo que también se trata de creer. Entonces, cuando crees en esas cosas, de alguna manera creo que las creás. Venir le vino. Y a mí la puntada me dio en la checo y a mí no me vino. Creer es crear. Y sí, pero yo no sé si creer es crear. Es que, tipo, te terminaste creyendo algo que vos mismo creaste pero que no es tan así, ¿entendés? Igualmente, perdón, somos lo que creemos también, ¿eh? Y eso un poco te va como llevando. Es lo que yo digo siempre, que cuando vos creés algo, por más que el mundo entero no esté a favor y no coincida, en tu mundito es la realidad y punto. Y vos estás feliz en esa y nadie para vos es la verdad y no es más verdad que la propia. Y muchas veces vas creando cosas así también. Para vos son así y punto. Y que en el mundo de afuera digan que eso no es así, vos te chupo un huevo porque vos estás viendo tu realidad. Y eso me parece que en todos los campos sucede. O sea, mi realidad es más verdadera que la de todos ustedes. En mi mundo, yo vivo desde acá adentro. Punto. Ok. Yo solo digo que siento que si te conectás como con esa... Hay una idea que habla de que todos somos uno, ¿entendés? Y como un mismo todo. Entonces, si uno pudiera como tratar de bajar como esas barreras del ego que es la mente, podrías como conectarte mucho más con el otro. Pero ponele, a lo que voy es... Yo tengo ahí de contacto, me llevo muy bien con una medium. Una vez me abrió los registros acá y coge esto que el otro. Y una vez, hace unos meses, estaba chateando y me dice, che, estás saliendo con alguien. Yo no le había contado nada, ¿entendés? Pero yo creo, repito, yo no sé ni medium ni nada por el estilo, pero siento que esa gente que trabaja eso y que tiene quizás un don para eso y se conecta con eso, se puede conectar como con esa información universal, ¿entendés? A eso voy como con esto de los cuerpos energéticos y como conectarte. Esa persona cree en eso, entonces es verdad eso para su vida porque va a encontrar cosas tipo, ves, yo esto lo sentí, esto, lo otro, esto, lo otro. Y vos que también estás en ese mundillo, lo vas a sentir. Y si yo creyera, seguramente también podría entrar y sería verdad y vería como todo cierra. Como yo creo a medias, o más no que sí, quizás no lo veo tanto, pero para mí es mi verdad y yo tengo mis pruebas de que es mi realidad. Pero no la subestimo la tuya. Entiendo que en tu, digo vos como cualquiera, que en tu mundo funciona y es real, así como en mi mundo funcionan mis creencias y son reales, como me cuesta mucho decir que es verdad por encima de una cosa. No, pero yo no digo que es verdad, yo solo te explico esto de cómo se puede conectar un cuerpo energético más allá de que esté, yo mi consteladora está en España, ¿entendés? Como en otro país y con diferencia de horario y que esto que el otro, creo que tiene que ver como, para los que creemos, como con esa verdad quizás universal y con esa unión. Es un tema de personalidad y de forma de vivir, o sea. Ni vos pudieses creer en eso, ni Nati pudiese, ni Flor podría ser tan terrenal y no, es una forma. A mí me encantó una vez que estaba haciendo, ya no sé qué terapia señora, y de repente como, ay es que a mí me encanta, todo lo que aparenta estar oculto a mí me fascina. Entonces, nada, la cuestión, es que me acuerdo que no sé de quién hablaba, capaz hablaba de mi viejo, de mi viejo, como cómo puede ser que sea tan poco espiritual, pensaba yo, algo así me quejaba, y alguien, no me acuerdo quién, me dijo, no todos venimos a aprender las mismas cosas. Muy probablemente, yo, o sea, capaz una persona puede pensar, uy, qué espiritual, pero quizás es lo que yo vengo a aprender y necesito aprender acá. Exacto. Y vos ya, quizás en otra vida, volviendo otra vez a mis creencias, lo aprendiste y venís o justamente a tener otras vivencias diferentes, distintas. Zarpado. 1154-740668, a ver confesiones. Hola chicos, algo que hago en secreto y me da culpa es mirar porno porque tengo novio y nada, me da un poco de culpa, pero bueno. Es algo que voy a tratar de dejar de hacer. Pará, no te hagas tampoco. Porque la haces sentir peor, ¿qué puede pasar? No digo, que no te dé culpa. Bueno, pero te podés decir como, ¿qué? Es bastante normal que pase. Sí, que dé culpa. Y sí, boludo. Más a una chica. ¿De verdad? Obvio. Era porno. ¿Ves que vos te estabas haciendo una cruzada por los olores y hay un montón de problemas? Yo solo peleo por los olores. No, pero en serio, de verdad. Pero no es raro. A ver, yo tampoco, yo también opino como vos, pero cuando lo escucho digo, no, no, es normal, o sea, puede pasar. Obvio que no debería, pero es lógico que por cómo estamos construidos y más a una mujer le pase. Para empezar, y lo hagamos siempre, para nosotras mirar porno, estuvo mal. Cuando es chico, a vos, tu tío, te decían, mirate esta conchita, a nosotras, era tipo algo que no te correspondía, que era un asco, que era una vergüenza y que era, no, 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 vos tipo, el amor, gris morena y hasta el matrimonio y ahí coges, así nos lo enseñaron. Entonces, imaginate con ese aprendizaje, después encima teniendo novios, como ¿qué hago? Mirando pornos y tengo a quien hacer el amor todos los días y me ama y qué sé yo. Por más que puedas, obviamente, entender que hay como pasos dados en cuanto a la sexualidad de la mujer, hay algo interno que te sigue dando cosilla o que te puede seguir dando cosilla. ¿Pero puede pasar para ambos sexos que les dé culpa? Me parece que le puede pasar mucho más a la mujer igual. Re sí, pero siento que ponele ella, por lo que viste, en una relación heteronormada, yo creo que al chabón capaz no le molestaría tanto y eso, capaz, sí, obvio, y capaz como mujer, tipo, no sé, yo estuve en pareja y me contaban, no, porque miro porno y me gustan los videos de tal y como, está todo re bien, pero qué videos mirás, como onda, te puede llegar a... No, pero tipo, está todo bien y miralo, o sea, yo estoy diciendo desde donde me conecto, desde lo que me pasa, pero obvio que hacerlo porque está bien, ¿entendés? Pero bueno, uno tiene que deconstruirse las dos cosas también que siente. ¿A usted no les pasa nada con que su pareja se masturbe? No. Bueno. Al revés, me alegro. Deja de discriminar gente con problemas. Vos me preguntaste y yo te respondo. Pero registo qué decir. Mirá, preguntame vos. ¿Qué te diga? No. Y me callé. Si no le pongo emoción, esto no funciona. Preguntame vos, mirá cómo hiciste. ¿Qué te haces el que sabés qué funciona? Preguntame vos. ¿A vos no te... ¿A ustedes no les pasa nada con que su pareja se masturbe? No. No, pero boludo. Boludo, dejás a un montón de gente afuera. Imagínate a alguien que se siente mal. Bueno, no, pero por eso somos cuatro personales distintas. Bueno, pero no vas a sentir mal a la gente. Yo voy a ser como yo tengo que ser. Yo no voy a sentir mal a la gente. Yo reacciono así porque reacciono así. No voy a reaccionar como toque reaccionar para que la gente... A veces es un nene de cinco años sorprendiéndose por el mundo, tipo... Y bueno. No, bueno, no, boludo. Bienvenido al mundo en el que las cosas no son perfectas y hay toxicidades, celos... Bueno, pero vos opinás de tu manera y yo opino de la mía. Sí, pero no te horrorices de algo que es real. Yo me horrorizo de lo que te van a horrorizarme. Vivís en un mundito de Palermo así, boludo, donde todos cogen con tos y miran porno haciéndose la paja uno a otro. Y bueno, ahí estamos. No es el mundo real. Y es mi perspectiva. Sí, pero no es el mundo real. Y no me importa el mundo real. Yo estoy dando mi perspectiva, yo estoy dando la perspectiva del mundo real. ¿Vos crees que yo responda como que la gente tiene que escuchar lo que yo quiero? Yo quiero... Me gustaría que seas un poco más lógico y entiendas que no todo el mundo... ¿Vos crees que actúe? Que no sea como... ¿Puedo terminar? ¿Vos me interrumpiste a mí? Bueno, avísame cuando termino. ¿Vos me interrumpiste a mí? ¿Alguien te explica cómo pueden pasar toda la tarde juntos? No, pero me parece rarísimo el planteo que me está haciendo de que ella pretende que yo reaccione de una manera en la que yo no reacciono normalmente. Ella quiere que sea más empático. No, yo voy a ser como yo tengo que ser. Aunque tiene un punto. ¿Cómo voy a responder de una manera que vos querés que yo responda? Responde vos de la tuya, flor de la tuya y nico de la tuya. Si no es rarísimo respondemos todos igual y siempre vamos muy monótono. Ahora sí. Uh, le sonó todo. Sí, podés. Le damos la palabra a Natalia J. Voy a esperar a que me mire igual. Miralo, miralo, mirala. Mirala, ¿qué? Miralo. Mirala. Ahí está. Dale. No, no. Con tu reacción no me meto. O sea, entiendo que son cosas que uno no puede controlar. Pero estaría bueno que aún reaccionando de esa manera. Entiendas el punto al que yo voy. De que es un poco reduccionista de tu parte. Horrorizarte por cosas que pasan o que pueden pasar a un montón de gente. Que quizás en tu entornito de avanzada no sucede. Pero el mundo es mucho más grande que tu entornito de avanzada. Y no todo el mundo es tan evolucionado como vos. Entonces. Entonces, ¿cómo tendría que haber reaccionado? Primero, no me interrumpas. Gracias. Qué ridícula. ¿Cómo se escucha algo medio de fondo? ¿Le dice que es ridícula? Una radio. Sí, se escucha algo. No, es este mic. ¿Está prendido el mic? No, no. No, no, no. Es una radio. Quedémonos en silencio. A ver, a ver, a ver. No, no. Sí, de fondo a ellos sí. ¿Será capaz de lo nosotros? Como cuando se metía la radio. Subí el volumen. No, no hay volumen. Un llamado al corazón se escuchó. La gente escucha también. Qué buena audición que tenés. Yo no escuché un choto, sí. Lo mismo pensé. Bueno, no sé, hice yo. Nico se aburrió. Por eso me tiró en la radio. Entonces entiendo que la reacción uno la puede evitar, obvio. No digo, ay, sos una... Lo que sea por reaccionar así. Pero sí estaría bueno que digas, bueno, claro, reacciona así porque de verdad, tipo, estoy en un entorno pequeño y de avanzada y el mundo no es todo así. Y hay un montón de gente que le puede darse a los que el otro vea porno y obvio, no estaría bueno, pero tampoco es como... Va más allá de la reacción, ¿entendés? Yo entiendo que vos reaccionas porque cada uno reacciona como puede. Sino que entiendas que detrás de eso hay como algo en lo que está siendo medio corto. Yo no voy a reaccionar de una manera que no me salga. No, bueno, la reacción es la consecuencia. Lo que yo digo es que detrás de esa reacción sos medio corto de creer que el mundo es todo como las 15 personas que vos conocés de Palermo y no. Bien. No estoy de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo? Hashtag Nadie Dice Nada, pueden opinar en Twitter sobre este debate o todo lo que se va diciendo, qué sé yo. Hablemos de la tensión sexual entre Nati y Nacho, dice, bueno, está bien, dice Alfredo. ¿De qué? ¿De eso que tenés ahí? No se puede comer al aire. No se puede comer al aire. Me lo trago tipo cualpasti. ¿Cualpasti? ¿Cualpasti? A ver, otro audio. Hola, buen día, chicos. Estoy de novia hace cuatro años y me estoy recomiendo a mi abogado que está de novia hace tres años, casado hace un año y medio y se está divorciando. No lo sabe nadie, ni siquiera mi mejor amiga. Ay, ¿hace cuánto está con este muchacho? Perdón, antes de que hablemos de esto, ¿por qué nos mandan? No me botean, no. Para mí me están muy dormidos. No me botean, pero son las once de la mañana. No te entiendo. ¿Te incomoda, te cachondean las oyentes? No entiendo realmente cómo. No es el mejor día para que vos bardés a la gente que se queda dormida. No, no, pero no entiendo. No entiendo el audio. ¿Cómo es, eh? Estoy comiendo a mi abogado. Me parece raro el tono. Con un tema tan serio. Y es serio, pero también es medio tipo ella, el abogado. Me imagino la oficina del chabón. ¿Qué abogado? El estudio. El que te la puso en el... En el ano. En el ano. Ay. ¿Ves que tenés algo con el ano, Pulpo? Lo dijiste. Bueno, sí. ¿Y sí? ¿Y sí qué? ¿Y sí qué? Sí, estoy del otro lado. Estoy de recontropuesto. O no, porque mirá cómo tiraste en el ano como la primera opción. A mí entre los tableros se dedean, ¿eh? ¿Sabés que Pulpo está a punto de probar? Deberían el probar la lamida del bolano. Che, ¿no lo hablaste? Con tu germo después de todo esto que hablamos acá. La llamaba Milu. Chicos, ¿nadie pensó que tenés Milu? ¿No quiere acercarse al ano de él? Yo no querría si soy Milu. Yo soy anti-ano. ¿Por qué? Están olímpicos. No me gusta ningún ano, Pulpo. Menos el tuyo. ¿Quién se ha quijado horrenda que tenés? Lo que debe ser tu ano si haces tu quijada. Toda peluda. Audio, audio. ¿No tenés pelo? No entiendo. ¿Por qué tenés pelo acá y no en el...? No tengo. Audio, audio, audio. Buen día, ¿cómo andan? Mi secreto es que estoy enganchado con la quinesóloga. Me mando un like en Instagram. Después medio que le seguí el juguito. Terminamos chapando en el consultorio. Pero bueno, ella no quiere avanzar porque está comprometida y con un hijo. Ah, bueno, pequeño detalle. Igual, ¿qué incómodo es la situación de ir a alguien a atenderte? ¿En qué momento pasás a chapar? Tipo, me da mucha incomodidad. No sé, me daría muchas cosas que me pasen y me encanta por la anécdota, pero digo, qué tenso todo. Y aparte, te tirás a la pileta y no hay agua. Ya, no podés ir más. Muy mal. Espero que tu tobillo se haya rehabilitado ya porque no podés volver. No, no, quedás muy mal. Fuerte. Mucha infidelidad, loco. Tremendo. La verdad que sí. Chicos, el mundo es infiel. El mundo es infiel. El mundo es infiel. ¿Ustedes creen que justo ustedes no lo van a cagar? El otro día, sí, como me crucé con una piba y estábamos hablando que eso que el otro. Y nada, la cuestión es como que le contaba que había sido fiel y tipo, chicos, el nivel de sorpresa que tenía, como tipo, vos me estás cargando que tipo, desde este momento hasta ahora, tipo, solo estuviste con, o sea, sí, sí, obvio. Pero un nivel de sorpresa que decís, ah, estoy yo equivocada. La conozco a la persona. Sí, la conoces. Ya sé quién es, porque conmigo también se sorprendió, me parece. Sí, me estoy poniendo coloradísima, ¿entendés? Es como... ¿Quién era la persona? No, no importa. No, no, no vamos a decir. Pero, ¿viste cuando decís, che, hay un nivel de sorpresa que a mí me está preocupando porque siento que la desubicada de repente soy yo, ¿entendés? A mí me pasa... Con esa persona... Y capaz que el mundo va a eso. Igual no, es de esa persona, porque a mí me pasó lo mismo. Y capaz que el mundo va a eso. No, pero yo también me sorprendo cuando alguien me dice que fue fiel, ¿eh? Pero esa persona conoce muchas otras personas que intuyo que deben ser iguales para que ella tenga ese nivel de sorpresa. Es más, de ella no me sorprendo, de vos sí. ¿Que soy fiel? Por varón. Qué feo que decís. Bueno, perdón, yo no confío en los varones. Bueno, es honesta, sí, yo estoy con ella. No, 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 yo a un nivel de culpa en ese sentido. Igual le importa, hablo más allá de vos, no va por vos, pero digo, de un chabón que me digas, fui dos, tres años fiel, yo me sorprendo en líneas generales. De una piba me sorprendo menos, la verdad. Qué locura, qué... Tres años, rama. Qué problema igual. ¿Qué? ¿Vos decís que no? ¿De Juaco? Me refiero a nominar de Juaco. No, lo tendría que conocer, pero capaz Juaco no es muy langa, el peor es el langa. Langa fiel no hay ni uno. Qué locura igual que estemos... O vos, langa. Y vos. O más o menos langa. Langa cool, raro, nueva especie. Qué locura que todos estén de esa vereda y todos o la mayoría sigan mancando el amor monogámico. Es que capaz que el amor mono... Porque cuando te pones de novio o de novia... De novia. ¿Crees en el otro...? No, yo creo que quizás cada vez hay más gente que dice... Ya fue. Capaz me caga y yo la cago. Como una relación abierta no blanqueada, ¿viste? Como... Seguramente me cago alguna que otra vez. Bueno, para sí, eso pasa mucho. Yo conozco varias gentes. La gente que conozco yo que es infiel tiene la opinión de decir, hará lo mismo. ¿Y no le duele? Porque no se lo imagina. Gente para mí no puede como... No sé. O capaz no se sientan a pensar realmente en tener un vínculo honesto o no les preocupa. Yo si tengo un vínculo necesito ser honesto y que el otro sea honesto conmigo. Si no, ¿qué hay? ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿Para qué te elijo y para qué me elegís? Tengo muchas amigas que es tipo, relación abierta no, pero con alguna persona si yo no me entero, no sé qué, que lo haga bien, que no sea un pelotudo, que me cuide... ¿Qué opinan del corazón que no...? Hacela, pero hacela bien. ¿Qué opinan de esa? Yo no. ¿Bancás esa? Sí. O sea, vos a tu pareja le decís, si la haces, hacela bien. No se lo decís, pero no me quiero enterar. O sea, no quiero quedar con un pelotudo. Igual estás quedando sin que vos te enteres. No, porque si es ella con esa persona, se acabó. Si ahora es ella con esa persona, todos mis amigos, me quiero matar, soy un pelotudo. Pero si yo no me entero y mi entorno no se entera, no me quedo con un pelotudo. O sea, bancás que tu pareja lo haga y que... No banco, pero si lo haces, hacelo bien, no seas pelotudo. Tiene que ver más con la mirada del resto. Sí, para vos no quedar con un pelotudo que... Sí, 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 al final todo. Che, nadie me deja terminar de hablar. Que desde el dolor de pensar que esa persona entonces no te es tan honesta como creías. Porque uno se arma una imagen y después con los hechos, o sea, esa imagen se puede romper si los hechos no coinciden con sus palabras y lo que te dicen, ¿entendés? Es que sí, para mí se va desde el ego y desde que todas las personas partimos de la base que lo que buscamos es ser importantes en lo que sea. Trascendal. Claro, o sea, en lo que sea que hagas. Para una persona, para un trabajo. Claro, para vos. Y obviamente quedar como una persona que es cagada, que tu pareja elige estar con otro, te deja como un pene. Te baja, entonces sí. Obviamente que ahora el que puede romper con eso y vivir libre de ese ego, libre de lo que piense dentro de vos, y no creo que sienta, o le irá por el lado de la traición. Igual, yo creo que la frase, ojos que no ven, corazón que no siente, que obviamente tiene que ver con el hecho este de que si no te enterás de la infidelidad es como si no hubiera sucedido. Pero, lamentablemente o no, es cierta. Después que a mí no me parezca como un lema para llevar adelante, como a vos te cago. La típica de si se caga un árbol en el bosque hace ruido. Sí. ¿Cómo era? Eso, si se caga un árbol en el bosque y no hay nadie, ¿hace ruido? Claro, bueno, tal cual. Exactamente. Uy, es buena la pregunta. Es como, porque como no la escucha nadie, no sabés si hace ruido o no te... Nunca la voy a escuchar. A lo que voy, ojos que no ven, corazón que no siente, es real, sí, porque si vos y yo estamos de novios, yo te cago y vos no te enterás nunca en tu vida, jamás vas a sufrir ni un mínimo. A menos, a menos que mi cuerpo energético esté conectado con el tuyo y yo sienta, igual eso re puede pasar. No, pero yo creo que, por más de que es cierto, no me parece algo como para usar de argumento, ¿entendés? Es como, te cago y no te lo digo, total, ojos que no ven, corazón que no siente. Igual vieron... Para mí hay un trafondo, que igual hay un riesgo de que se entere, que igual, al menos en mi tipo de vínculo, sería ideal que yo no tenga ganas de estar con otras personas, ya que tenga ganas para mí significa que algo no está bien. Entonces digo, es verdad que ojos que no ven, corazón que no siente, sí, pero para mí no es un argumento válido para agarrar y ser infiel. Eh... Che, se reescucha algo, eh. A ver, pará, pará, mirá, 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 cayémonos, cayémonos. ¿Qué? ¿Este micio está prendido? Shh. No, pará. Son pequeñas cuotas de autosuperación. ¿Quién es que habla? Para mí es un dial que se mete por una frecuencia... A ver, a ver, a ver. Es un mic que agarra algo. A ver. A ver, pará, si quieren, hacemos una prueba. Nadie hable, voy a subir los micrófonos. A ver. No hablen, eh. No, de los micrófonos... No, 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 no. No, pero para mí es que agarra tipo una antena. Y si podemos apagar ese mic, que es lo nuevo, o está apagado. No, está apagado, está apagado, está apagado. Y a ver, una broma más. ¿Qué es eso? A ver. Cristina de Rosario, que tiene algo para contarnos. Cristina de Rosario. Llamemos a esa radio. A ver. Vamos, entonces, primero por el audio de Cristina de Rosario. A ver qué dice Cristina de Rosario. ¿Quién es? ¿Haz una moto? Bueno, ya está bajando. Che, pero qué raro, ¿no? Rarísimo. Es algo, no sé. No, no, no es raro. ¿Qué es lo que subiste, Pulpo? ¿Eh? El volumen, ¿de qué subiste ahí? Subí el volumen de una de las consolas que puede pasar como que, no sé, por una frecuencia. Pensá que hay radios, hay... Tiene que ser alguna que tenga la antena por acá. Claro. Tenemos que buscar a Cristina de Rosario. Claro. Este, a ver otro audio de confesión. Es increíble. Buen día, chicos. Bueno, yo tengo para confesar algo que nunca se lo cuento a nadie y es que tengo siete personalidades. ¿Vieron la peli? Ay, no, pana, llamémoslo. ¿Lo podemos llamar? Y que nos cuente de qué se trata cada una. Nunca lo había escuchado yo esto. Me encanta eso. ¿Cómo se llama eso? Se llama... No es esquizofrenia. No. ¿Trastorno de la personalidad? No, en realidad se llama... Tiene un nombre que ahora lo voy a buscar así. ¿La película era fragmentado? Split, sí. Buenísimo. Es un poco exagerada la película. La vi el otro día en el micro yendo a Mendoza que tiene 25 personalidades. El actor es increíble. Increíble. Guau. Un capo. ¿Qué peliculón? A ver. Se llama Trastorno, perdón. Trastorno de identidad disociativa. ¿Lo podemos llamar? Igual es raro. Dice que no lo sabe nadie y un poco se debe notar. ¿O no? No sé. No sé cómo será. Siento que soy hipocondríaca. ¿Viste que escuchás cosas raras y decís... Yo lo tendré y no me doy cuenta. No, ni en pedo, Florín. Che, qué interesante. Sí, sí. Estoy buscando ahí hoy, eh. Lo que decía un poco en esta película, no sé si será verdad o no, es que puede pasar que una de las personalidades sea, ponerle, diabética y la otra no. En serio. Entonces... Es increíble. Pero corporalmente termina afectándote eso. Es increíble que el cerebro termina cambiando la química del cuerpo. Entonces es tremendo que una de las personas sea diabética. Pero ponele, de repente estás en esa y no podés comer un alfajorcito porque te pega mal, pero después salís de esa y podés y te va a pegar bien. No, en realidad lo que pasa es que el cuerpo tal vez, o sea, si le hacen un análisis, el cuerpo soma, digamos, el cuerpo físico sí es diabético, solo que se expresa en una de las personalidades. O sea, una de las personalidades se identifica diabética. Pero solo se identifica porque... En la peli no era así. Ya sé, pero en la peli... Pero, Balu, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Balu, perdón. Solo se... O sea, la cosa es que una de las personalidades se identifica diabética, pero en cualquier personalidad le va a pegar mal físicamente que se coma un alfajor. Porque su cuerpo lo es. ¿Estás segura? Ok. A ver. Te estoy preguntando porque lo que decía acá era como que el cerebro era... Bueno, pero una peli es una peli igual. No, pero como... Decía como que el cerebro era como... Viste que la peli también se huele musculoso y trepa la pared. Bueno, bueno. Bueno, por eso digo como que... Yo hablo de la... Había una doctora que estaba investigando eso. Sí, 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 pero la peli es un poco exagerada. Bueno, a ver, preguntámosle a él. Preguntámosle a él. Capaz que es verdad. Estoy llamando. Ay, ojalá nos atienda. Aparte quiere saber con cuál estamos hablando y cómo es, que es consciente de cuál personalidad es y cuál cambia después, con cuál estaremos hablando ahora. Exacto. De paso les cuento que Fede Popgall tiene un vivir cierto con una chica que... Ah, mirá. Hoy viene Fede, ¿no? Tal vez lo vimos acá. Me suena que lo hayamos visto. Sí, creo que lo vimos, pero hace mucho. Hace mucho tiempo lo vimos. A ver. Che, Floppy Tesouro también viajó con JetSmart, ¿eh? Lo llevó Mayar Edna recién. Avísa por si alguno quería saber. Muy bien. ¿Qué haces escroleando Instagram en el medio programa? No, no escroleé Instagram. Entré al inicito. Sí, igual. Un segundito, estoy mirando las reacciones de la gente. A ver. Esa radio de mierda. Hasta la radio clandestina. Se están robando oyentes. Capaz la personalidad ahora no quiere atender. Se arrepiente de haber mandado el audio. A ver. Vale, vamos. Sí. Iba a ser un chiste muy de mierda. Por favor, que atienda. Quizá nos mandó un audio con una personalidad, pero la otra que tiene ahora no nos quiere atender. Claro. Mentira. Lo dije recién encima. En serio, no lo escuché. Pero yo no me di cuenta que era gorda. Pero es muy negro, no da. Sí. No da hacer ese chiste. Pero él lo mandó buena onda. Lo mandó con la audio. Sí, obvio. No, y también queremos aprender. ¿Puede ser algo? Nacho preguntó si había alguien del otro lado y se fue. Para mí quiere hacer caca y quería saber que en el lado allá no hubiera nadie en el baño. ¿Cómo va a hacer eso? Tampoco mató a alguien. Quiere hacer caca. No tiene batería, se olvidó el cargador de lo de Valeria y está desesperado por tenerlo. Ah, mejor. Ahí está. Hola. 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 ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Ustedes? Bien, todo tranquilo. Te iba a preguntar cómo te llamás, pero si querés decime un nombre ficticio porque contaste que no lo sabía nadie y por las dudas. No, no hay drama. Mirá, me llamo Nico, pero justamente por lo que te cuento tengo más nombres que la mierda. Ah, ok. Espera, tenés subido el... Tampoco que bajo el volumen porque estoy escuchando el programa con el volumen de la guapa y de la ruta. O será la radio de Cristina de Rosario. Eso, eso, por favor, bajalo. A ver. Uy, claro, tengo más nombre que la mierda. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora estoy hablando con Nico. Sí, Nico. Ok. ¿De dónde sos, Nico? Sí, sí, Nico, mi nombre, qué sé yo. Nico es mi nombre, el documento. Ok, ah, claro, claro, claro. ¿De dónde sos? Eh, soy, bueno, no sé, de Buenos Aires, de un pueblito muy chico. Bien. Guaminí. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 27 años. 27. Eh, a ver, te vamos a preguntar, tenemos mucha curiosidad sobre lo que contás y muchas preguntas, siempre con respeto, y si no taquen a una, te estamos faltando de respeto, hácenoslo saber. Denuncianos. No, no, para nada, lo atiendo porque veo que están con curiosidad nomás y bueno, no tengo drama. ¿En qué momento te diste cuenta que tenés esta, es una enfermedad, es un trastorno, es un trastorno? ¿En qué momento te diste cuenta que tenés este trastorno? Sí, es un trastorno, qué sé yo, trastorno de identidad asociativa, me lo diagnosticaron tipo así, no sé, yo medio que lo descubrí por mí mismo, por mi cuenta lo descubrí. ¿Cómo? Nada, me di cuenta que tenía distintas versiones de mí en distintas situaciones y me di cuenta que necesitaba darle forma, que necesitaba utilizarlas también para mi beneficio y bueno, y así fue como fue, empezó todo y como que se me fue de las manos. Bueno, vos decís que tenés siete personalidades, hay algunas que decís, che, este mood me gusta más y me cae mejor y esto no me gusta para nada, pero no puedo evitar ser así en ciertos momentos. ¿Y cómo es que aparecen? ¿Es según la situación? ¿Cómo se da? Sí, re, olvidate, hay personalidades que no me gustan, otras que no puedo controlar y nada, aparecen como en tipo, en diferentes situaciones, qué sé yo, involucrados, si hay amigos de por medio, tal vez sustancia, alcohol, hay una personalidad que se encarga de eso, hay una personalidad que se encarga de cuando estoy solo, otra que es la personalidad central, que es la que tal vez mi versión original. Nico. ¿Qué es la de ahora, ponele, en este momento? En este momento sería la persona que se encarga más del día a día mía. O sea, es la más habitual. ¿Cómo son los nombres, nos contás? La versión de ahora la nombro mucho con mi apellido, que es el apellido de mi padrastro. Ajá, ok. Y nada, me quedo como sobrenombre, que es John, me quedo como sobrenombre y nada, bueno, es la personalidad que tal vez más, no sé, si mentirosa, pero no sé, como que es la con la que aparento ser una persona normal. Ah, ok, no mentirosos. ¿Qué personas tienen otros nombres y con qué las identificarías? Sí, obvio, olvidate. Por ejemplo. Vamos una por una, digo. Claro, ¿qué otros nombres y qué características tienen? Bueno, yo les voy a contar las características y demás, pero no son muy agradables algunas personalidades. Bueno, no importa, queremos saber. Tranca. Bueno, para empezar se van a volver locas, para empezar hay una personalidad femenina. ¿Cómo se llama? Maru. ¿Maru? ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? ¿Cómo viene? Ah, Naru. ¿Naru? ¿Y en qué momento sale Naru, por ejemplo? Cuando estoy solo. Mirá. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Qué es lo que te hace hacer? ¿Por qué la catalogas como femenina? ¿Qué es lo que te hace hacer? Emociones fuertes, mucho por ahí llorar, muchas cosas que considero tal vez más asociadas a las mujeres y a los femeninos. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento y por qué le pones un nombre? ¿O en el momento que estás en esa decís, te sentís Naru o vos dijiste, me cago Naru? No, sentí en un momento que necesitaba darle una identidad propia a cada una para poder manejarlo de una mejor manera porque se me estaba yendo de las manos y ya no sabía tipo quién era en qué momento y necesitaba organizar ese tema. Ok. Organizar ese tema en mi cabeza para ayudarlo de otra mejor manera. ¿Qué otra? Más ordenada. Tenemos a Naru, ¿qué más? A John, a Nico. John Minoru, yo digo Minoru, pero bueno, todos lo conocen. Digo que es John porque bueno, la mayoría me conocen así cuando soy de esa personalidad. Ok, ¿qué más? Bueno, después está, se llama Kurama, pero bueno, es un nombre, son todos nombres. Hay que no tienen un significado, son nombres que se me sirvieron. Claro. Y esa personalidad, nada, es una personalidad que la que más quiere ser natural, no sé, vivir en la naturaleza. Ah, hipona. Tipo, no sé, como si lo re bohemia, una personalidad muy bohemia. Claro, claro, hip. A mí me gusta mucho el tema, no sé, la tecnología, la plata, como que no sé, re antiponética. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que fuiste esa personalidad? No lo tengo, así, o sea, eso va cambiando, depende del día. No lo elegís vos, no lo elegís, o sea, lo sentís. Sí, puede ser un momento, no sé, mirando una peli donde me conecto y siento que nada, que tengo ganas de hacer algo o ir al campo, ¿entendés? Y estar solo en la naturaleza. Entonces ahí me doy cuenta que esa personalidad está... Nico, ¿por qué? ¿Cómo puedo entender yo la diferencia? Te hablo desde la total ignorancia. Yo de repente también estoy mirando una peli y digo, uy, me requiere ir a la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre esa sensación que tengo yo con vos que decís, en ese momento tengo otra personalidad y tengo siete personalidades? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, nada, lo vamos a entender en el momento en el que realmente te sientas otra persona y realmente sientas que no encajás en tu cuerpo cuando vos te sentís así y, no sé, es una necesidad de seguir con esto que vos sentís y es como si fuera una persona diferente. Es una sensación muy fuerte, pero es muy difícil de explicar a la vez, o sea... Nico, ¿alguna vez alguna de estas personalidades hizo algo de lo que te arrepientas? Sí, por lo más común sería, qué sé yo, hablar con personas y demostrarles ese lado tal vez y a veces no me puedo ocultar, ¿entendés? No sé, a veces quisiera ser siempre la persona asociable cuando estoy con los demás para que no se den cuenta y a veces se me escapa que, bueno, que aparecen otras personalidades que, no sé, que me dejan como un poco expuesto con la gente o con la mitad. Entonces, como que queda un poco raro, como que me siento un poco raro después. Yo tengo una pregunta, estas personalidades... Las personas específicas, no sé, qué sé yo, Minoru se las manda mucho cuando toma alcohol. Por ejemplo... El loquito de grupo, Minoru. Ah, Minoru, claro. Tengo una pregunta, ¿estas personalidades interactúan entre sí? O sea, ¿hablan o no? Cada uno tiene su espacio. Sí, hablan con Nico, con quien sería mi personalidad, no sé, de la infancia, la persona que se supone que debería ser todo el tiempo. Y vos, ponele, ¿esto se medica? Supongo que sí, supongo que debería ser medicado o no, pero yo creo que para mí no es algo tan negativo, no me genera muchos problemas, más allá de, bueno, de por ahí un poco los nervios o el tema de que por ahí no lo entiendan o que lo tomen de una mala forma. Pero alguna vez, ponele, lo hablaste como... No, 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 tengo una pregunta que más allá, o sea, me alegra que digo que no te traiga tantos problemas o que no pienses, digo, que lo podés manejar y vos sentís que tenés que nombrar las identidades para controlarlo y sentir que lo podés organizar un poco, eso está bueno. Y me da intriga un poco saber si vos sentís que hubo un momento o si hay un, no sé, una instancia de tu vida, de tu infancia, un episodio que hizo que tu personalidad, digamos, tu identidad se fragmente en diferentes, ¿no? Se disocie. Sí, tal vez todo tenga un poco más de sentido ahora que se los digo, pero bueno, nada, yo acabo de nombrar a mi padrastro y, nada, bueno, hoy tengo 27 años, ya lo cuento de una manera más abierta, tuve casos de abuso con mi padrastro y mucho maltrato, mucho maltrato verbal, físico, a niveles bastante altos y, nada, bueno, eso puede haber sido un quiebre en mis años de, no sé, de desarrollo infantil, en donde yo descubrí parte de mí o una personalidad mía, ponerle, a los 8 o 9 años prácticamente. Claro. ¿Con qué temple, no? Cuenta todo. O sea, digamos, como una de tus segundas personas, la primera personalidad, aparte de Nico, digamos, apareció a los 8 años, vos contás. Claro, encontré una versión mía mala, una versión mía mala, que quería hacer cosas malas hacia esta persona y me di cuenta que no era yo, porque yo sé que no soy una persona mala, no soy una persona negativa, mala, con intenciones de lastimar a nadie. Pero esa persona, esa personalidad nació de, bueno, de esta especie de monstruo que hizo cosas malas y, bueno, nació eso, que es una de las personalidades que, bueno, que gracias a Dios casi que no aparecen y no me dominan para nada, gracias a Dios. Che, Nico, ¿y tienen diferentes edades las personalidades? En eso la verdad que no lo sé, eso debería tal vez hablarlo con un profesional, yo considero que no, que la edad es la que tengo yo y solo, bueno, tienen distintas emociones y distintas formas de hablar, distintas formas de, no sé, de relacionarse con lo que me rodea, ya sea que hay personas, personalidades que no toman alcohol, otras que sí. Eso iba a preguntar. Nico, pregunta, ¿vos te luqueás diferente cuando sos cada una de las personalidades? Digamos, uno se viste de una forma, uno usa una gorra, o digamos, vos te ves, digamos, físicamente te ves siempre igual. Más o menos, un poco con los colores me pasa que por ahí juega el tema de los colores, negro, blanco, depende más el momento. Pero ya te digo, generalmente se maneja casi todo, siempre la persona que todos conocen como yo, no todos me conocen como yo, y bueno, cuando se me escapan las otras, trato de, no sé, de disimularlo, a veces o me aparto, o... Sí, pero bueno, a veces, qué sé yo, sí, a veces sí hay distintas formas de decirte por ahí. Tenés otra confianza, con más personalidad, con una personalidad específica, por ahí tenés más confianza para estar con personas que sean más del palo ese, ¿entendés? Vamos por ahí también. Nico, primero, o sea, entiendo que vos decís que lo llevas bastante bien. Bueno, en realidad nadie me pide un consejo, pero quizás, y Vale me va a saber decir, quizás sí estaría bueno como volver a un médico o algo así, ¿o no? Sí, estaría bueno. Porque para mí es que hay dolor detrás de instancias como que le cuesta manejar. Obvio, recontra. ¿Hacés terapia, Nico, vos? Abandoné, siempre que empecé con un psicólogo, abandoné, entonces yo, sí, es algo que tengo pendiente, tal vez. No, mi duda, cuando te pregunté lo de la medicación y demás, y esto ahora que te preguntan las chicas por el psicólogo, es básicamente por si no hay momentos donde, tipo, te vuelve loco esta situación de, tipo, tus personalidades hablando con Nico y cambiando y como de repente es como si ellas tuvieran más poder por sobre vos o, tipo, todas las personalidades tuvieran el mismo nivel de poder, por lo cual puede un día apoderarse una de vos o tratar de otra. Entonces, eso, tipo, ¿no te genera tedio, como decir, quizás, logro con una medicación bajar un poco esa conversación interna? En realidad no, porque la personalidad que yo llamo Nico, o la persona, no sé, el eje central a quien yo llamo Nico, prácticamente tiene todas las cualidades de las otras, o sea, es como si, no sé, es muy difícil de explicar, pero, pero nada, soy yo y no, es como que si me hubiera fragmentado en pedazos para, para, para manejar distintas, distintas partes de mí, distintas formas de ser de mí, nada más. Ok, claro. O sea, yo lo veo de esa manera, seguramente si hablo con un profesional, me va a saber explicar un montón de cosas que yo no entiendo. Pero bueno, también hay que contar con los recursos y muchas cosas también para, para tener todo eso. Yo no tengo, viste, qué sé yo, los recursos, ya te digo, por esta situación que viví con mi padrastro, no tengo, no tengo familia, no tengo, por ahí, con quien contar, mi hija, ni nada, con quien me dé una mano, o, y bueno, nada, se hace un poco difícil por el tema de los profesionales, investigar o ver. Desde acá podemos hacer algo igual. Eso te iba a decir, si te interesa, recontra, nos contactamos con vos y tratamos de ayudarte, porque hay un montón, encima ahora de manera virtual y todo, por ahí si vivís lejos, hay un montón de maneras, si a vos te interesa y lo necesitas. Sí, si nos habilitás, queremos movernos para pararte una mano, ya que te abriste y nos contaste, y la verdad que, no sé. Sí, por lo menos que alguien te acompañe en tu situación, digo, como más allá de que vos lo tengas resuelto o organizado, como, bueno, tener a un profesional que te vaya acompañando, ¿no? Sí, no, más vale, a ver, yo me abro y lo cuento porque ya tengo hoy una edad avanzada donde, nada, no me molesta por ahí decirlo y, nada, y bueno, también porque vi que estaban interesados en la situación y, bueno, digo, no tengo ningún drama en contarlo. Contá con eso, ahora cuando terminemos, Valen te va a escribir y ver de qué forma podemos nosotros, no sé, con la llegada y la masividad, ayudarte. Nati y Nachito querían hacer algunas últimas preguntas. Sí, yo quería preguntarte por último, como volviendo un poco a la consigna inicial, que vos dijiste que no lo sabe nadie, de verdad, nadie, 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 has hablado, le has contado, o te acompaña en esta situación. Mirá, yo te voy a ser sincero, se los he dicho a mis amigos en situaciones donde, tipo, bueno, yo tengo siete personalidades, pero como que parece que lo digo jodiendo, entonces, tipo, lo he dicho muchas veces, pero siempre queda como que es un algo ahí, que se dice pasar algo, que se dice un chiste, porque nunca lo dije de manera seria, tipo, me sentí, tipo, bueno, tengo siete personalidades, en serio, mirá, están hablando con tal, nunca me tomé ese trabajo, tal vez. Yo tengo una pregunta, recién vos dijiste de algunas personalidades que toman alcohol y otras no, entonces yo te quiero preguntar, por lo que hablaba recién antes con Valen en que viene esta peli, de algunas personalidades que le gusta algo, ponele, me gusta el chocolate y a otras no, me gusta este, como algo más tangible de físico, como, claro, ¿cómo llega esto que te pasa en la cabeza al cuerpo? A mí me gusta el chocolate y a mí no, yo soy alérgico a la nuez y yo no, ¿pasa eso? Yo creo que eso pasa después de, tal vez, como dicen ustedes, si vos te metés mucho y te, creo que si tu cabeza se va de un eje central, creo que podés llegar a ese punto, de donde sentir que a una personalidad no le gusta el chocolate y a la otra sí, tipo, no tendría mucho sentido. A mí lo que me pasa con el alcohol es que a una personalidad le gusta cuidarse, porque sabes que hace ciertas cosas, y otra que sale y se encarga de, no sé, de hacer social y le va a chamullar a las minitas, por así decirlo, no sé, más de ese mambo. Se tiene que ocupar de eso, ¿no? ¿Y viste la película fragmentado? Vos sabés que el otro día con un amigo me contó, la vi y me quedó pendiente, la tengo que ver porque la verdad que me llamó mucho la atención, o sea, tipo, 25 personalidades. Che, Nico, gracias. Gracias por abrirte, por contarnos, por tu generosidad, para contarnos esto que a nosotros nos da intriga, más que, y ahora escuchándote, nos dan ganas de ayudarte si es que nos dejás y lo necesitas, pero gracias, en serio. No, no, ustedes, no hay gama, la mejor, lo veo siempre, así que... ¿De qué laburas vos? Estoy desempleado, estoy desempleado, la verdad estoy desempleado ahora, buscando, pero desempleado. ¿Y de qué te gustaría? Esto es complicado, soy un poco raro, pero... Estoy abierto en este momento a trabajar de lo que sea, porque, bueno, lo necesito, pero, bueno, en un futuro me gustaría... Bueno, si llegás a querer pasar tu celular o tu Instagram o algo para que la gente que no sé de... si repetís de dónde sos, que no se te quiera contratar para lo que sea, también... Sí, de Guamení, es un pueblito, nada, muy pequeño, 3.000 habitantes, está a 200 kilómetros de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, obviamente. Bueno, por ahí hay alguien de Bahía Blanca, ¿no?, que esté escuchando. ¿Querés pasar tu Instagram o algo? No, no sé, de irme del lugar de aquí, pero, bueno, de acá, pero, bueno, más adelante. Bueno, ahora pasale, quedate charlando con Valen, ahora por WhatsApp y vemos de qué forma te podemos ayudar y contás con nosotros para lo que necesites, Nico. Valen, listo, la mejor, chicos, la mejor y, nada, nos estamos viendo. Abrazo, gracias, loco. Gracias, Nico. Chao. 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 Uy, qué interesante, chico. Guau. Qué loco, cómo... No sé, yo creo que tendría la necesidad de conocer más gente o de hablar con un terapeuta para entender que eso existe yo, ¿no? Sí. Como, porque lo tiene muy claro, y como hablábamos muy al principio del programa, a veces cuando no hay cosas que están estructuradas o no hay una palabra o no hay, acá la hay igualmente para su trastorno, te sentís como solo, que sos el único al que le pasa, ¿entendés? Sí, como para sentirse un poco más acompañado. Sí, exacto. Y por eso es un raro, que es extrañísimo porque no tiene manera de resolverse o de convivir con eso, me sucede, se llama así, se puede hacer esto, esto y esto. Igual acá él también está contando su experiencia, lo que le pasa, lo que siente. No, y que él también lo organizó de esa manera, la necesidad, como evidentemente le pasa a un montón de gente porque tiene un nombre el trastorno, pero la necesidad a partir de que emerge algo, ordenarlo y ponerle nombre para poder, ¿no? Sí, reconocerlo. Reconocerlo. Decir que no se está volviendo loco, decir que no me sobrepase, y qué loco la primera vez a los ocho años encontrarte con eso y decir, chabón. La realidad es que la posta, a ver, ahora, no sabemos cuál es el nombre de su trastorno. Él le puso eso, tampoco lo trató mucho. No, me dijo que estaba diagnosticado, dijo que estaba diagnosticado, así que... Pero está contando su experiencia, qué sé yo, no. A mí lo que me parece muy loco es que cuando hablaba de ponerle esta personalidad como más hipona, más conectada con la naturaleza, que hablaba como, bueno, porque ponerle estoy viendo una peli y de repente me da ganas de irme, y yo ahí le dije, ¿no? ¿Cómo distinguís eso de una persona que está viendo una peli y le dan ganas de irse a la naturaleza que le puede pasar a cualquiera? Me parece reinteresante esa respuesta de, yo me siento otra persona. Claro. Yo, cuando tengo ganas de flashear naturaleza, no me siento otra persona. O sea, me parece que ahí está la diferencia. No tiene dudas. Y dijo eso, el día que te pase te vas a dar cuenta. Es súper interesante. Como las ideas. Sí, y también lo loco del desencadenamiento, ¿no? Como él lo tiene súper claro. ¿Cuándo? Y como obviamente desde que sos chiquito, esa sensación de sentirte, quiero matar a esta persona que me hizo esto, ¿no estás preparado para sentir eso? Entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Se lo voy a dar a esta otra personalidad. Porque no quiero yo hacerme cargo de esta emoción. Es la única manera que tenés para, digo, es una salida para manejar una cosa tan traumática. Bueno, veamos de qué forma lo podemos ayudar, ¿vale? No sé, me parece que está bueno. Perdón, Facu Maumus dice que encima hoy es el día del psicólogo. Ah, mirá. Ay, feliz. No, para que no me recibí. ¡Feliz! Pero guau. ¡Feliz! Che, pregunta que nada que ver, voy a cambiar de tema. ¿Mandó el video, Franzoni? No. No todavía. Se levantó a las 6 de la mañana, paradis. Ay, no. Nicolín, no, por favor. Debe estar a la plena. Preguntémosle en qué anda. Uf. Pobre, represión. No, lo que pasa es que a veces capaz ya lo tiene hecho. Está renderido. Sí, exacto. Y eso tarda un montón. Aparte es un video de 20 minutos, chicos. ¿Mandó un audio? Una compu nueva para Abus. Un video de 20 minutos tarda un render. Bueno, que nos va a ir avisando Abus a ver cómo viene la situación. A ver otro audio. Buen día, Perris. Mi secreto es que salgo con el hermano de mi mejor amiga hace cuatro años. Y él está casado. Bienvenido. Ay, después se sorprenden de la infidelidad. ¿Cómo puede guardar tanto las cosas? Yo no me pudo guardar nada, boludo. Que ya es un problema. ¿Por qué looteas? No, muevo la pierna porque ya es como... Es un montón, amiga. No, la infidelidad con gente del entorno, viste. No respeto por nada. Sin bardear, eh. Claro, no queremos tampoco como manden los audios y nosotros juzgarlos. Pero lo que voy es como... Qué admirable eso, boludo. Yo no sé si tengo algo que no se lo conté a nadie, ¿entendés? Yo creo que yo... A nadie tampoco. No puedo. Qué mentira. Nada. ¿Vos tenés algo nuevo que te hacía? ¿A nadie? No, no sé. Creo que no. No tengo mucho que ocultar, la verdad. Soy el boludito que me ven. Soy transparente. Sí, soy transparente. ¿Estás dormido? No, no estoy dormido, boludo. No estoy dormido, ya estoy bien. Audio. Perritos, el secreto más heavy que estoy cargando ahora en este momento, que todavía ni siquiera es mío, es de mi mejor amiga, y es que sigue estando con el padre de la hija en secreto, sin que nadie sepa, el padre de la hija. Que la engañó con una amiga, con una amiga nuestra. Claro. Y ahora están juntos en secreto y nadie puede saber y la única pelotuda que lo sabe soy yo. ¿Y por qué está contando algo de otra persona? ¿Por qué no dijo nada? Porque para mí es tanto peso cargar con eso que necesitaba contarlo anónimamente. Que lo cuentan a una radio. Y bueno, pero imagínate que todo el grupo de amigas que pasa hablando, criticando, ponerle, vos sos el padre de esta nena con el que está Nati. Estamos todos acá juntas. Bueno, vos no estás, ¿no? Todos hablando de lo pelotudo que es Nacho y yo acá sabiendo que ella todavía sigue estando con Nacho. ¿Entendés? Es como, está bien amiga, ¿necesitás descargarte? Acá te oímos. Sí. Hola perritos, buen día. Yo, mi confesión es que siempre me pasa que me gustan chicos que están en pareja. No hay forma que me guste a alguien que esté soltero. Siempre me gusta el morbito que esté en pareja. Me odio. Le gusta el morbo. Y lo prohibido. Qué malo. El que se ponga de novio, ¿sabés qué? Jálate remil, recaguen. Pero no lo eliges. No lo eliges. Yo recomiendo que haga terapia. Eso, ¿qué pasa cuando te gusta algo que no está en la norma, viste? Casi ilegal. Y bueno, pero es verdad. Como no... O sea, es un sentimiento el que te guste. No lo podés controlar. No, no lo elegís. ¿Me bajo? No, no lo elegís. Bueno, pero hay cosas que son muy border con esa lógica. Y sí, todo es border, pero bueno. Bueno, pero hay cosas que son muy, muy, muy... Y que no las hablemos. No, no te voy a dar un ejemplo, pero tenés cuidado también con lo que decís. Ah, bueno, yo no estaba pensando en esto. No, sí, yo pienso en todo. Bueno, pensás en todo. Sí pienso en todo. O sea, qué... Bueno. No, pero pará, hay ejemplos. Hay ejemplos de cosas que se entienden y ejemplos de cosas que no. Si te gusta algo ilegal, andá y hacé terapia porque no tenés que ir con eso. Hay cosas ilegales que quizás no deberían serlo. Digámoslo. Todos pensamos cosas ilegales. No sé, las drogas son ilegales, boludo. Entonces, eso va dentro de lo que decís, boludo. Pero también, o sea, hay cosas que no dan. Decilo. O sea, nada va... No, gustos que hagan daño a otros. Sí, o sea, siempre que haya consentimiento. Siempre estamos hablando de que tu derecho termina cuando arranca el del otro. O sea, partiendo la base de eso, hay cosas que no, obvio. Pero dentro de la línea, Nacho, si a vos te gusta eso, ¿o qué? No, no, yo digo, qué paja que te guste algo que... Bueno, si se puede agarrar para cualquier... No, no, pero que esté en legalidad y que obviamente lo vas a tener que reprimir. Pero bueno, qué paja, porque uno no elige los sus gustos. No sé si me explico. Sí, se entiende. Lo puedo hablar... Bueno. Se entiende, se entiende. Che, estamos a... No, a menos. A 620 de los 123.000 suscriptores. Hay gente que no está suscripta, así que... Si está mirando y no está suscribiciado, suscribíciense. Toquen suscribirse. Sí. Llevo un audio de Fransoni. Lo estoy mandando. ¿Qué dices? Epa, epa. Hola, amigos. Perdónen. Es ese último. No lo burlen. Perdónen, amigos. Acá está, a ver. ¿Qué onda, perritos? ¿Qué arriba? Estoy terminándolo. Pasa que es largo. Lo acorté un poquito igual, pero estoy agregándole todas las boludecitas y las cositas, los efectitos, y me lleva mucho tiempo eso, pero ya lo liquido rápido y lo mando. Perdón. No, tranqui. Estoy escuchando la radio, aparte. Está muy bueno el programa. Gracias, Fransoni. ¡Loki Bambis! ¿Qué gritos? Loki Bambis. ¿Cómo lo quiero? ¿A qué hora le se sube hoy, Barbie? ¿A qué hora lo podemos subir eso hoy? ¿Cómo? Tres. ¿Tres de la tarde? Quiero ser como un youtuber, como, viste, cuando subimos todo. Ya está el video. Perdón. Que estemos produciendo el aire, pero podemos configurarlo como estreno. Sí. Ah, tirarnos un chat y la gente con un countdown. Me gusta eso. Entonces no nos subamos a las tres, subamos a los tipo 20 horas. ¿Es hora de estreno 20 horas? Claro. Hay youtubers que estrenan a las seis de la tarde, otros a las ocho, depende. Bueno, pero no es tres, no. ¿Qué querramos? Podemos hacerlo tipo... No lo podemos hacer en el horario que más está el chef. Quiero entrar en las tendencias, ¿viste? Viste, dice el set. Claro, por eso. Video, tendencia, número... Parán, entonces reaccionemos, si lo reaccionamos mañana, y hoy lo ponemos como estreno. Sí, porque aparte no va a llegar. Dale, me parece bien. Para que queden con las ganitas. Igual a Francón hay que echarlo. No. Relajate, Francón. La próxima que venga a Barral. Pará, sellemos ahora, ahora estreno. Yo iría a 19. Me gusta 19. 20 horas. Que 20, yo estoy en, tenemos Wi-Fi. No, 19, 19, 19. Tenés que darle bombos todos a las 19. Y hay que hacer un vivo en Instagram y decir, amiguitos, ahora nos encontramos en el live de YouTube. Me gusta, me gusta. 19 horas. Claro, pero a partir de las 3 de las 15, se abre el chat del estreno. Perfecto, me gusta, me gusta. ¿Cuánto te puedo gastar el chat? No, 15, no. ¿4 horas de chat? ¿Y sí? No, es una banda. Pulpo. Pulpo está ganado. ¿Quién va a poner a las 3 ahí? ¿Media hora antes? ¿15? Sí. ¿4 horas antes? Creo que igual automáticamente se abre media hora antes. No, la gente se lo puede guardar, dice la cantidad de gente en espera. No, pero no existen de YouTube. Pulpo está el jabón vegano. Sí, sí, 4 horas antes es demasiado. No, igual tiene razón, eh. Acampando para ver. Yo conozco algunos que hacen así, que tienen, están todos los días y con el coso abierto. Hay gente que dice, 22 en espera. Hay 22 que entraron, ya tengo un ratito, se fueron. Hay un botón de recordatorio. Bueno, 19 horas, estreno del capítulo 1 del reality de Nadie Dice Nada en Córdoba. Y mañana lo reaccionamos en vivo. ¿Sabés qué? Siento además que toda la gente que estaba siempre activa en el chat y ahora ya no puede, es el momento para charlar y volver a reencontrarte con esos amigos virtuales que perdiste. Sí, es verdad. Se pueden pasar los números, porque claro, capaz perdieron el contacto, ¿no es? Y se gustaban, se coqueteaban, viva chat. Es bueno. A mí moreno. Hay gente en el chat de Twitch pone, capo brother. Capo brother. Che, yo extraño el chat un poco, eh. ¿Puedo un día de chat? Yo no, no lo extraño nada. No, audio. Buen día, chico, ¿cómo están? Bien. Mi pequeña confesión es que cuando estoy en la casa de mi novia y tengo que hacer la comida a escondidas, le garceo el plato a mi sogro y a mi sogro son bastante soretes. ¿Porque son unos soretes? Le damos buen día. Y bueno, y ahí volvemos a los de ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cuántas veces nos habrán garceado el plato y no nos enteramos y lo comimos re tranqui? Yo coincido. A Nati en Córdoba se lo garcearon seguro. Sí, sí. Callate. ¿Por qué vos? Pidió una carne y se la robió. Yo la pido jugosa. Viene seca, te digo, lo que iban me trae la jugosa. ¿Está mal? Es lo que pedí. No, si lo pagaste está bárbaro. Y lo pagés encima. No, yo no digo que está mal. Está mal que te lo hayan garceado. Si se pasaron, lo tienen que hacer de nuevo. Porque si te lo traen jugoso y no lo querías seco, lo meten de nuevo. Pero encima para el que vino después, está igual. ¿Está boludo? Yo lo vi jugoso. Está igual, pero garceado. No, no estaba jugoso, Eva. El jugo no la salió. ¿Dicen que alguna vez ustedes se comieron un plato garceado? Siempre. 100%. No, siempre no. Siempre. Bueno, vos sí, porque sos Nati J. ¿Qué tiene que ver? Y la gente te cae. Al revés, me dan flores. Callate. Vos debés ser un quejoso ahí con... Yo soy divino. Comés. No, ya no. ¿Vos no qué? Sí. Yo no. En esos ámbitos soy muy divina. Me da miedo. Ay, pero seguro te garcearon alguna vez, Flor. Sí. Espero que no. Obvio. Trato de no quejar. ¿Tú brillos en los ojos, Flor? Sí, porque hoy voy a match game. Digo, tres horas después, ¿te das cuenta? Bueno, bueno, pero pará. A ver. Porque mire, dije, está emocionada, Flor. Está llorando. O que a mí, a las 12 del mediodía, me miró el rostro. Sí. Pero pará, pero vi, dije, ¿estás llorando? Dije, no, no. Son abrilos. Son brillos. A ver, te confundió los brillos con lágrimas. Rarísimo. Yo me pongo más brillos, ¿quedan para el orto? No, quedan bien, pero no me había dado cuenta. Te hace la mirada más brillante. ¿Qué dice? Qué amin. De verdad. Te enamorado. Es un poeta, boludo. ¿Qué le pasa a lo que amin? Sí, se pone brillo, tiene mirada brillante, boludo. No estás diciendo nada de raro. Qué raro. Eso es comenzar. ¿Te das cuenta que cada vez nico viene más arremangadito? Porque los bíceps se le van a marcar más. Sí. Yo siempre uso así, chicos. Amo las stories de fitness troupe, quedo toda calienteada, ahí con los camines, me te ataca, te ataca, te ataca. Ayer subió una que era poquito, poquito, y te mostró y te estaba levantando los ladrillos ahí. 100 kilitos. Estoy entrenando fuerte. Qué bien te quedan los 100 kilitos. Esa más que la tijota tenía. Estoy entrenando fuerte. Pero, ¿sabés qué? Me encuentro recordando al viejo Nico que entrenaba mucho. Sí, te cabe. Me gusta, me gusta. Qué bueno. Me gusta el dolor al otro día, ¿viste? Cuando te duele. A mí también, yo estoy entrando en esa, los abdominales. Igual Nachito tenía dos pesitas de dos kilos en cada mano. ¿Y los abdominales que vos abandonaste? Yo no abandoné. Hicimos 100 abdominales a la misma vez, en los 60 abandona yo, yo me bajo y yo seguí pa, pa, pa hasta 100. Yo me bajé, después subí. Ayer Valerio me dijo que lo estabas dando todo. Sí, Valerio está muy orgulloso de vos. Es que lo estoy dando todo real, ¿eh? Estoy comiendo bien, olvidate. ¿Están mal las historias en el gimnasio? No, no, no se suman. Ah, ok. O sea, tenés que pagar el gimnasio y lo tenés que pagar de alguna manera, o con plata o con historias. No, pero puede ser distinta. La historia, vos puedo hablar con el vikingo y mostrarme entrenando. No, medio broncho igual. Para mí medio bronchi también. Y medio bronchi, ahí todo sudando. Vean a Chiruli, vino, también tenés que pagarle con historias a Valerio y se hizo el gracioso. Pero no vas a comparar a mí con Nacho. Yo voy distinto. Yo soy broncho también. Yo también, yo soy pop. Estuvo bueno cuando el chabón te tiró data ahí, como dijo, dale maquina. No dijo dale maquina. Capo brother. Capo brother, rico. Para mí está bien. Para mí estás apuntando a otro público. O sea, si vos haces el gracioso, sos el Nico de siempre. Y si haces levantadas pesas, estás como, miren chicas, qué bueno que estoy. Porque si no, ¿cómo vas a encontrar a tu chica de Acuario, boludo? Yo no quiero encontrar ninguna chica de Acuario. No, chica de Acuario quiere más. Para mí es raro. Sigue llegando mensaje, soy de Acuario. Sí, sí. No paran. Vamos con otro audio. Bueno, algo que quiero confesar es que hace ocho años que soy vegetariana, pero que una vez al año me clavo un Big Mac. Ana, está bien. Celebra. Pero le debe dar culpa, ¿no? Sí, obvio. No se lo cuenta nadie, nos lo contó acá. Pero, pará. Una cosa es culpa que también le debe dar y otra cosa es como la imagen para afuera, ¿viste? Como, a ver, para mí a los vegetarianos y a los veganos los recuestionan. Tipo, yo conozco gente vegana que le dicen, ¿y por qué tenés el auto que tiene la, como se dice, los asientos de cuero? Tipo, todas cosas así. Entonces, todo el tiempo son muy cuestionados los vegetarianos y los veganos. Entonces, si encima decís, che, una vez por año me clavo una burga, te hacen verga. También tiene que ver con eso, ¿viste? Sí, lo debo hacer el secreto. Bueno, por eso lo confesó acá. La otra vez, mi prima está embarazada. Es vegetariana hace años. Le pintó. Y, tipo, está embarazada y su cuerpo, estábamos en un asado, que para nosotras había zapallo, y ella estaba, tipo, oliendo la carnecita y dijo, che, estoy retentada, boluda, pero me hace mal, me da culpa. Le digo, ¿te da culpa? En realidad, no. Pero no quiero que todos me empiecen, somos 80 mil primos y tíos, que todos me empiecen a decir, yo te lo pido, que a mí me chupan huevos, que me digan, y yo te lo tiro por acá, me dices, dale, sí, sí. ¿Cuando lo pediste, vos te dijeron? Obvio que no, pero porque a mí ni me importa, y por ahí somos mil primos y nadie registra que yo soy vegetariana. Entonces, digo, dame un pedazo. ¿Sos vegetariana? Sí, hace dos años. ¿Sos estúpido, Nacho? ¿Vos sos boludo? Si vos lo sabés. Si vos lo sabés, creo. Yo no lo sabía. ¿No le damos cientos de miles de veces? ¿Vos sos boludo? ¿Tampoco? Ah, tampoco. Ah, la verdad. Es la baby que come que está. Pará, y yo ya tengo un reconflicto con ellos. ¿Cómo lo hablamos? Igual Banco lo que no son tan... ¿Cómo llamamos? ¿Canda Ruggeri come sushi? No, ya no. ¿Ah, no? Ya no. Banco, una vez me dio una justificación que era... Yo te digo que los peces tienen memoria de cinco segundos. Que los pescados no tienen memoria. No, te voy a decir lo que me pasa a mí. Me pasa igual que Canda Ruggeri, y yo tengo un problema que es, ¿por qué? Si yo no como carne por una cuestión de culpa, o sea, la carne me encanta, me encanta comer y todo, o sea, me da mucha culpa. Y tú digo, me da culpa que no me dé culpa comerme al pescado. Oh, era mamusha, la culpa. ¿Por qué me da culpa? Oh, te entiendo tanto, Negri. Me da la conclusión... Me da la conclusión de que no me dé culpa a ciertas cosas. Claro, y llegué a la conclusión de que no me da culpa porque no expresa tanto el dolor y el sufrimiento. O sea, el chancho grita y llora, la vaca sangra, o sea, como que el pescado salta un poquito. Claro, entonces, debe ser por eso. Ah, ¿por qué es menos expresivo? ¿Sabes también qué pasa? Ya lo voy a resolver. ¿Sabes también qué pasa? Ponele, ¿no? Nosotros nos vamos de vacaciones, vieron que el fin de semana, claro, yo era siempre un tema porque tenía o que comer pastas, o que comer una ensalada. O una pisita a las 3 de la mañana. Claro, porque no hay demasiada opción para el vegetariano. Entonces, claro, el día que vos me ves comer carne, después vamos a otro lugar y no hay nada. ¿Qué vas a hacer comer carne? Dale, come. Si no te jodas. A mí me pasó eso con mi familia. Cuando yo estaba todavía en el profe de educación física y vivía con mis viejos, dejé durante 9 meses. Oh, qué hambre. Y un día fue como, che, voy a probar tal cosa. Claro, el día que probé, si el otro día comiste, comiste, y ahí tuve que volar. Igual también siento que pasa eso cuando lo hablas abiertamente. Está bueno destacar el hecho de que ya disminuir el consumo, ya está, o sea, salva animalitos, hay menos animalitos, menos consumo. Entonces, digo, el que de repente quiere comer, exacto, un poco menos de carne, y un día le pinta una carne, pero a los otros no, que no siente que fue todo al pedo y vuelve a lo otro. Digo, si quiere que vuelva. No hay que ser tan fundamentalista. Sí, que ya disminuir el consumo ayuda. Punto. Consumo de consumo. Y obviamente depende por qué lo hagas, ¿no? Que ya vale la pena. Un audio más, a ver. Hola, chicos, ¿cómo andan? Che, me parece que acabo de reconocer a una de las personas que mandó el audio, la voz, la forma de hablar absolutamente, o sea, y ahora creo que el que tiene un secreto soy yo porque sé el secreto de la otra persona, o sea, pero estoy tipo 99% seguro de que eso es esa persona. Esto es buenísimo. Deception de secreto, ¿no? Esto es buenísimo. Lo amé, lo amé. Y ahora va a escuchar a alguien que va a reconocer la voz de él. Y voy a decir, yo tengo un secreto. No, ese sabe mi secreto. Pará, que te mande por WhatsApp qué dijo la persona que cree. Dale, por Dios. Y quiero saber qué secreto se enteró. Yo todavía estoy esperando la foto en pija. Hay escuelita de música hoy, ¿no? Sí. Hace mucho no hay. Y no solo una escuelita, sino una tremenda escuelita de música. ¿Cómo se llama? Se llama... Ayer le cambié el nombre al final, pero... Un temita y a la cama. Algo y a la cama. Un temita y a la cama. ¿Qué temas para ir a dormir? No. Bandas que solo hicieron un tema, la pegaron y con eso se relajaron. Ah, me gusta. One Hit Wonders. Metieron un tema. Tema. Y listo. Me gusta. La carrera con un solo tema. ¿Me va a gustar? ¿Esta no la escuchamos ayer? ¿La tenemos la vida allá? Creo que no, ¿eh? Me va a gustar. Sí, sí. Escuchamos los vivitos. Creo que fue la última de las que sonaron. Ah, mirá. Escuchémosla de vuelta. Ventana. Los amo. Y sí, sí, lo pusiste vos para que suene. Son buenísimos. Escuchan esta banda, por favor. Dice, uy, los amo. Como si pudiera. Y se le queda mala música. Se viene Escuelita de Música. Dicen que hoy es muy, muy buena. Muy. Después Fede Popgold consigue el beboteo. Sí, volumen 2. Hoy Corporal. Beboteo Corporal me gusta. Sí, material. Sí, material. Sí, material. Gracias.